Bueno, ya. Basta de la vagancia. Es hora de hacer algo. No hemos hecho nada en mucho tiempo. Tengo una idea. Podemos mostrar nuestros sonidos. Oh, eso es genial. Sí. Eh, chicos, ¿quieren ver cómo canto? Yo vocalizo muy bien. No, chicos, no le digan que sí. Su manera de cantar es demasiado perturbadora. No le dejen. ¡Ya! ¿Puedes hacer algo menos perturbador, por favor? Ah, bueno. Chicos, miren cómo le hago. ¿Qué? ¿Cómo tu pelo puede hacer ese sonido? ¿Qué tienes ahí? ¿Piojos o qué? ¡No son piojos! Y bueno, ¿qué es? ¡Pues así suena mi cabello! Sí, claro, tu cabello. ¡Solo es una peluca! ¡Solo toquemos una buena vez! Eso suena bastante bien. Chicos, encontré este misterioso sombrero negro tirado en el bote de la basura. ¿Quién lo habrá tirado? ¡No! ¡Clocker! ¡No te pongas ese sombrero! ¿Y por qué no? ¡No! 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 ¡No!